Nacemos y morimos. La ilusión y el sueño de una sociedad o de una familia. Casas enormes, ahí derruidas. Todo eso habla de que los planes humanos terminan. Y en medio de esta situación, de planes que al final no consiguen su objetivo, de permanecer las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque lo creemos así, por eso proclamamos. Lo importante es saber esto. Dios tiene un plan. El plan de Dios es el único plan que va a llevarse a cabo sí o sí. Porque nada ni nadie lo puede impedir. Lo importante es que tú y yo podamos estar en medio de ese plan. Y es lo que Dios quiere, tenerte en medio de ese plan. Dice, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. 1CN, creando una comunidad para generar un movimiento a servicio de la iglesia local en el área de Alabanza. En un tiempo cuando todo el mundo tiene planes, ¿verdad? Pues hay planes de pensiones, plan familiar, hay economía planificada. Pero cuando los gobiernos invierten cantidades ingentes de dinero y hacen cosas horribles por obtener información de los planes de otros gobiernos. Y ahora mismo en esta época, las dichosas guerras, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. Es decir, parece que todo el mundo tiene un plan. Pero cuando uno mira la historia y mira hacia atrás, se da cuenta. Todos los planes que los hombres hacen quedan en el olvido. Uno puede ir por cualquier ciudad, casi cualquier parte de este planeta y ve ruinas, edificios que fueron la ilusión y el sueño de una sociedad o de una familia. Casas enormes ahí derruidas. Todo eso habla de que los planes humanos terminan. Ahora es cierto, la Biblia y nosotros sabemos, los seres humanos, muy bien que todo tiene un principio y todo tiene un final. Esas son dos cosas que lo tenemos bien aprendido, aunque muchas veces se nos olvida. Nacemos y morimos. Todo lo que se proyecta debajo del sol tiene un inicio y un final. Y la Biblia dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y el apóstol Pedro y otros textos, Jesús mismo y otros dijeron, afirmaron contundentemente que esta tierra, con todo lo que conlleva el universo, tiene un final. Y hoy la ciencia también puede comprobar que efectivamente el universo tal como lo conocemos hoy se dirige hacia un final. Y en medio de esta situación de planes que al final no consiguen su objetivo de permanecer las palabras de Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hay un plan que no va a ser cambiado. Y ese plan es el plan de Dios. Sorprende cuando uno comienza a leer las Escrituras, la Biblia, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el paraíso, les da unas pautas y ellos fallan el plan y lo que Dios les había propuesto. Les ponen unas condiciones y los hombres no cumplen esas condiciones. Inmediatamente Dios podía hacer tantas cosas. Habían incumplido. Dios le había puesto una condición muy clara, una consecuencia muy clara. El día que él comiera morirán y sin embargo Dios viene. Dios se acerca al hombre, pregunta dónde está. Y el hombre responde a Adán, responde que estaba escondido porque tuvo miedo de Dios. Y sin embargo Dios no los destruyó, no les quitó la vida en ese momento. Habló con ellos y en ese momento, hablando cuando él dijo, no fue la mujer. La mujer dijo, no fue la serpiente y Dios lo reunió a los tres y le dijo a la serpiente que era una manifestación, una cierta personificación del mismo adversario, del diablo. Y le dijo que de la semilla, de la simiente de la mujer, nacería uno que le arrastraría la cabeza. Y uno se sorprende cuando lee estas palabras porque Dios tuvo calma y serenidad. Porque a Dios no le va a sorprender nada de lo que hagamos los seres humanos. Dios lo tiene todo absolutamente controlado. La posibilidad, si quieren ustedes, la certeza de que Adán iba a fallar estaba en los planes de Dios. Pero Dios no se quedó ahí, no dejó la cosa ahí, sino que inmediatamente pudo declarar y se comprometió a que esto iba a ser así, que nacería uno de la semilla de la mujer. Ahora esto fue en el principio. Después de eso, pues cuántas cosas han ido sucediendo. ¿Y qué otro registro tenemos para poder comprobar si Dios lleva adelante su plan y ha cumplido sus palabras? Ahora, en la misma Biblia tenemos el registro en algunos párrafos que nos van a ser claves. Vamos a recordar, por ejemplo, que en un momento determinado pasando el tiempo, Dios vio cómo la humanidad se volvía a romper de forma realmente que no era soportable. Y Dios decidió mandar el diluvio. Pero aún así, en medio de aquella catástrofe, aquella exterminación, quedó Noé con esas ocho personas que la acompañaban. Y Dios preservó la vida del ser humano, porque el plan de Dios tenía que seguir adelante. No había llegado el tiempo de la derrota o de aplastar la cabeza, si quieren ustedes, del adversario, sino que Dios iba a seguir adelante con sus planes. Y fue pasando el tiempo y Dios llamó a Abraham y le dijo que de su descendencia era un hombre con su esposa sin hijo, una esposa estéril. Y Dios le dijo de tu descendencia, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si uno hubiese estado oyendo todo lo pasado anteriormente, uno diría, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser que a través de Abraham, un matrimonio estéril, va a hacer de él una familia que va a hacer bendición para toda la tierra? Pues Dios en su momento le dio a Abraham y a Sara un hijo, Isaac, y a través de ese hijo, todas las famosas tribus de Israel. Y ahí, en medio de esas tribus, Dios levanta a Moisés y Dios revela no solo su voluntad, no solo sus planes, sino su voluntad para su pueblo. Y va revelando a Moisés. Y en un momento Dios le dice, bueno, Moisés dice al pueblo, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Dios no se había olvidado de sus planes. Dios seguía adelante con sus planes. Después podemos ver cómo todos los profetas, uno de los más antiguos que están en Isaías, pero todos los profetas hablaron de lo que se vislumbraba en el futuro, que era la presencia del Mesías prometido. Isaías dice que iba a nacer un niño de una virgen. Así que esto también llamó enormemente la atención al mismo profeta. Y luego incluso describió cómo iba a ser su carácter. Iba a ser padre eterno, príncipe de paz. Bueno, Dios con nosotros, como va a decir más tarde, Mateo en su evangelio. Y cuando se acerca el cumplimiento del tiempo, como dijera el apóstol Pablo, escribiendo en los Gáratas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo en los planes de Dios, Jesús nació. Aquel que iba a vencer y que iba a derrotar al adversario del ser humano y al adversario de Dios, como es el diablo, nacía. Y tomaba forma humana, cumpliendo así lo que Dios había prometido. Dios había sentenciado delante de Adán y Eva, pero a la serpiente, que de la semilla de la mujer nacería uno. Y aquella promesa tuvo cumplimiento. Y el niño nació y creció y se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los planes de Dios siguieron adelante. Y tenemos los evangelios, que es la declaración de la buena noticia de Dios, del mensaje de Dios para el hombre, desde Adán y toda la historia de la humanidad, para el hombre caído, para una humanidad perdida. Y el plan de Dios se abre camino en medio de las dudas, en medio de la incredulidad, en medio de la rebeldía. Uno podía pensar en del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Israel, pero de la humanidad completa. Igual que existe hoy, pero la Biblia declara que el ser humano por naturaleza es adversario de Dios, enemigo de Dios, que no busca a Dios. En todo caso, ¿qué hizo Adán cuando desobedeció a Dios? Escondése. Es lo que hace el ser humano hoy. Pero Dios sigue adelante con sus planes. Hermano, el plan de Dios, nada ni nadie lo va a parar. El único plan que va a permanecer es el plan de Dios. Ahora, lo importante, hermanos y amigos, es que ese plan de Dios de alguna manera nos afecte. Es decir, que estaremos nosotros en el plan de Dios. Claro, no quería usar mucho tiempo, pero vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Esto sí lo quiero leer, porque es donde uno entiende que realmente esto es así. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En quien tenemos redención, es decir, hemos sido comprados, dice, por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. En Cristo hemos obtenido, el ser humano, el hombre, tú y yo podemos obtener en Cristo, y solamente en Cristo, la redención. Es decir, el perdón, el borrón y cuenta nueva, que es lo que significa realmente el perdón. Dios quiere perdonar, porque si hubiese cumplido las palabras que no podían dejar de cumplirse, que le dijo a Adán, el día que de él conviene morirás, esa palabra tenía que cumplirse. Y al mismo tiempo, Dios tenía un plan que iba a evitar que ese cumplimiento no significase el exterminio de la humanidad, que era también el plan de Dios, que la humanidad siguiera adelante dentro de ese plan grandioso que Dios tenía. Así que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es decir, para con los creyentes. Dios ha revelado sus planes a los creyentes. Y yo cada día me convenzo más, y en lo que leo y oigo de noticias, lo que descubren con hechos fehacientes, es que el plan de Dios se cumple. En todas las esferas de la vida, el plan de Dios se cumple. Los demás planes se quedan ahí. Dice que nos ha dado a conocer ese misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en las tierras. Vamos a decir que ese es el cumplimiento de una parte del plan de Dios que no ha terminado todavía. Pero esa primera parte que fue anunciada delante de Adán y Eva, de que de la semilla de la mujer iba a nacer uno, se cumplió. Y Dios está trabajando, está trabajando para reunir, como dice aquí, en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Porque lo que hay en esta tierra, y según el apóstol Pedro, aún lo que nosotros podemos ver del cielo, este universo se dirige hacia la catástrofe universal. Y es lo que dice la palabra de Dios. Eso lo comprueba la ciencia, pero ya estaba dicho en la palabra de Dios. Pero eso significa, como dijo Jesús, que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y en el plan de Dios, lo más importante, por eso quería compartirlo, es que tú y yo estemos en ese plan. Eso es lo verdaderamente importante. Dice el apóstol, dándonos a conocer a nosotros, a los creyentes, en el que tú no tienes por qué no estar incluido. Creemos en un Dios que es amor. Y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejemplo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque lo creemos así, por eso proclamamos. Miren, lo importante, saber esto, Dios tiene un plan. El plan de Dios es el único plan que va a llevarse a cabo sí o sí, porque nada ni nadie lo puede impedir. Lo importante es que tú y yo podamos estar en medio de ese plan. Y es lo que Dios quiere, tenerte en medio de ese plan. Dice reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Y Jesús muchas veces dijo, o por lo menos hay palabras concretas cuando dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y otras enseñanzas en la palabra de Dios que llegará un momento cuando el plan de la salvación se haya cumplido completamente y los salvos estemos delante del Señor y Jesús se entregará, dice, todo el reino, la cosecha de su esfuerzo, de su sacrificio al Padre. Y bueno, allá cuando llegamos al Apocalipsis, que es la culminación del plan de Dios, desaparecen el sol, las estrellas, la necesidad del calor, la necesidad de la luz, porque Dios mismo será nuestra luz y será nuestra luz. Desaparece hasta el templo porque la presencia de Dios entre nosotros será la realidad, que es lo que Dios quería desde el principio, convivir con el ser humano como su pueblo y es como nuestro Dios. Hermanos y amigos, que Dios os bendiga. Y deseo nuestro, vaya, estoy seguro, no solamente mío, de los que promueven esta actividad, es que también tú estés en los planes de Dios y un día en su presencia podamos darle gloria diciendo, gracias Señor por haberme incluido en tu plan. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias. Gracias.